Doctor Cepeda, digamos que se llega a dar una segunda vuelta en estas elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cómo cree usted que se mueva ese ajedrez político? ¿Quién se iría con quién? Bueno, yo esperaría que la candidata por la cual yo tengo mi, digamos, mi predilección sea la presidenta de este país, la doctora Clara López. Espero que llegue a la segunda vuelta y que gane esas elecciones y que tengamos en Colombia a una mujer de izquierda gobernando este país. Ella es una persona muy capaz, tiene un programa y unas propuestas muy serias en este proceso electoral, las ha expuesto públicamente y creo que tiene condiciones para ser una estadista brillante. Pero si no es así, digamos que no sea así y que se vaya Oscar Iván Zuloaga y el presidente candidato Juan Manuel Santos, ¿con quién se iría, por ejemplo, el pueblo? ¿Con quién se irían ustedes? Con Clara López, yo creo que va a llegar a la segunda vuelta. ¿Ustedes creen que Clara López llega a la segunda vuelta? No estamos en esto, digamos, perdiendo el tiempo, aquí estamos en una campaña electoral, estamos haciendo un proselitismo político, estamos saliendo para que gane. Ahora, nosotros esperamos que así sea. Y en el caso en que sea Clara López y Santos, yo creo que Clara puede ganar la presidencia. Hablamos. 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 Estamos en la campaña. Bien, solicita llamar a nuestros destructivos para hablar. Bueno, ¿se te pide de vuelta? ¿De qué? Ya no olvides. Gracias.